Hola que chicas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal, espero que estén súper chéveres y hoy les traigo un vídeo acerca de mi selección de labiales de primavera. Quiero acotar o confesar de que yo no le paro mucho a eso de ir por temporadas con labiales y moda porque yo estoy acostumbrada a vivir en un país donde no hay estaciones climáticas y no es un clima totalmente igual, digamos así, con ciertas variaciones durante todo el año y lo que tenemos es época de lluvia y época de calor, 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 calor. Así que últimamente desde que he vivido aquí me he ido adaptando un poco y también el mundo de YouTube como que te introduce a eso de estos labiales. Así que tengo una selección, digamos que son labiales que uso muchísimo más en primavera pero realmente uso todos mis labiales durante todo el año. Pero les quiero traer, como a mí me gustan los dos formatos, sé que hay personas que les gustan los dos formatos, gloss y labial, les traigo mi selección. Así que este video también, aunque yo no siga la moda tal cual, puede ser de ayuda para personas que sí lo hagan y quieran decir oh bueno, pero qué colores más o menos le gusta en primavera o qué más o menos. Esto también depende de tu color de piel porque por ejemplo una morena no puedo usar un color rosadito súper súper claro porque no se ve digamos aceptable porque yo digo que todo se ve bien pero aceptable y yo no podría estar usando un color nude súper claro porque no me queda el punto. Pero en sí, quiero empezar con la combinación que tengo hoy en mis labios que es un lila súper clarito y estoy usando este Macaroon de NYX y este es el 09 Lavender y estoy usando este gloss de Wet n Wild y es el de 4G y es el 303 Sweet Queen. Así que estos dos son lo que estoy usando ahorita en mis labios y lo uso bastante con estos colores así fuertes chillones de primavera o amarillo digamos así. Para mí este vestido es de primavera porque cada vez que ven en la primavera lo uso así que sí, es mi primavera. Vamos a empezar con los lip glosses. El primero que voy a seleccionar está como en el límite de labial y gloss pero como es bastante brillante lo denominé gloss y es este glaze de L.A. Girl y este es el 792 Peony y es un color súper bonito, es bien meloncito y me encanta. Yo me imagino usando este color en un día súper soleado con un maquillaje muy neutral pero oscuro y esto que sea el punto así como dulcito que alumbra el maquillaje. El siguiente es un gloss de Covergirl y este se llama el 620 Candylicious y es un rosado con destellos en tornazol pero es bastante nude. Debemos recordar que los nudes van cambiando dependiendo de la temporada y en primavera se suelen usar un poco más entre duraznito y rosadito y este es el perfecto. Este gloss es demasiado bueno, amar y ya nos vamos acercando un poco a los rosados fuerte y este es bastante pigmentado. A mí me gusta muchísimo y este es de Fuchsia y este es el no tiene nombre. No me acabo de dar cuenta. No sé cuál es Gucci pero es este así rosado fuerte que tienen. Dos de la colección Lava de Covergirl que fue súper popular para verano pero la sacaron al final del invierno pero bajo aún porque es línea regular y el primero que tengo es el 840 o la Lava y es un lila con bastantes destellos y estos glosses son demasiado lindos son mis favoritos y la brocha es así. Esto le da color y brillo a todo lo que uses así que sí. Y el otro es un poco más fuerte es un Fuchsia y es el 850 Look is Lava y es súper fuerte pero lo que caracteriza pero lo que caracteriza a estos glosses y por lo que a mí me gusta usarlos en primavera verano es por los destellos porque es único en estos labiales y bien full. Y por último es uno de mis favoritos y es un regalo de Jessica y es el Violet Abit y a mí me queda Fuchsia pero es un morado un violeta y es súper hermoso y es súper difícil de encontrarlo aquí en Houston es en Milani y es también como el blaze entre labial y gloss pero yo lo puse en los glosses porque es súper... Voy a continuar con los labiales y esto es lo que más cumplo de verdad que hay labiales que gritan por sí solos primavera y eso es lo que yo más o menos busco para guiarme por las temporadas el primero es un labial que es súper así como Easter Pascua y es de los nuevos de Fergie de Wet n' Wild que se llaman Bellars o Velvet Matte Lip Color y este es el 359 de Stent Out y es un crayón así con la puntica y es súper bonito queda súper hermoso y de verdad que aplicar con los labios es genial esta colección es buenísima se las recomiendo luego tengo un labial de Balmy de la colección del empaque viejo y son súper buenos estos y es este rosadito Frost que se llama Candy el 06 y es como les digo súper premaveral porque va con todo porque digamos muy rosado se parece al color de tus labios va con todo y a la vez es pastel entonces me encanta luego siguiendo con la gama de los pasteles tengo estos que son los Blossom de Maybelline y este es uno de mis favoritos y de hecho los puse en los esenciales de primavera el video que los caramelos de primavera ahí les mostré más o menos unos esenciales y este es el 745 Peach Poppy está súper hermoso este me encanta luego ya entrando como los colores fuertes tengo este mini de Kat Von D este es este rosado así bien fuchsia y este es el Sexer súper famoso porque pigmenta demasiado hermoso este es bien costoso este labial cuesta como unos 25 dólares un solo labial pero me parece que es hermosísimo para primavera con este vestido queda hermosísimo y también si te pones algo floral que tenga flores de este color queda espectacular es mi favorito siguiendo con otro de los Blossom de Maybelline tengo este que es un morado orgidia y se llama Orchid Ecstasy y es hermoso es una de las maneras para usar morados en primavera ya que estamos en la transición de que en invierno se estaban usando sus colores Pampi y luego los estamos pasando a estos colores que son un poco más vivos morados bien 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 vibrantes vibrantes luego sigamos y tengo este labial que está en el sorteo así que te lo puedes ganar el sorteo por dos meses el sorteo sacará abajo se los voy a dejar y es este morado como berenjena es bien apagadito comparado con el orquídea pero es súper hermoso y es así como clarito no es que te va a pintar el labio y es hidratante así que cuando esté el sol bastante fuerte o vayas a la playa o de picnic puedes usar uno de estos labiales que son los Bottonets de Denise y este es el 05 Hank y por último les quiero mostrar una manera o una opción de usar rojo en primavera y yo creo que este es el mejor rojo que puede haber porque es un rojo bien encendido un rojo que no es tan apagado o tan fuerte bien o tinto y este es el 685 Carving Coral y este es el de la línea de los mate de Maybelline que son mis favoritos y es hermosísimo este color me encanta así que esos fueron todos los labiales Kuchi espero que te haya dado una idea de que tener en tu colección a mi en lo personal no me gusta tener los labiales por temporada porque pasa un año un periodo de un año que lo dejas de usar pero a ti me gusta tener una buena selección de que yo pueda decir este labial va a ser uno de mis preferidos para elegir en primavera así que bueno me despido espero que te haya gustado si fue así déjame un like y suscríbete si no lo has hecho aquí la pasamos súper chévere si quieres compartir alguna de tus ideas no seas tía no importa si quieres mala ortografía si no sabes cómo escribir una palabra si crees que tu comentario es tonto a mí no me importa a mí me hace súper feliz que lo tengas y el que se meta contigo se va de mi canal así que no te preocupes no quiero que pases un mal momento pero me encantaría oír tu opinión en tu voz porque parece que estoy yo aquí para que tú también participes así que bueno sin más nada que decir las quiero muchísimo y nos vemos en un próximo video no se olviden de participar en el concurso que está allá abajo que estoy sorteando esta paleta y esta labial con otras cosas más así que ve a chequear que hay allí un beso Cuchi Cuchi no te olvides de pasar por mi último video donde te enseño a tapar un morado que me hice haciendo el reto de Ken Joerner así que te espero allá abajo porque puede ser que sea muy útil para ti no te lo pierdas y también te quiero recordar que estamos de sorteo hasta el 22 de junio así que pásate los links están abajo bye